Pocos recuerdan que se llama Adrián, en realidad su sobrenombre es el Facha, el apellido es Martel. ¿Estuvo en el apellido Facha? Sí, la verdad, ¿se escucha ahí? Sí. Puede ser un poquito más, Jaime. Buen día. Así está más cómodo. Buen día, Facha. Me pone contento que hayas recordado mi nombre, porque en los últimos tiempos no me llamaba ni a Adrián Martel, ni a Adrián Facha Martel. La última noticia que tuve es que para vos soy un reconocido y famoso cocainómano. Bueno, entonces, este... Yo nunca dije eso. Si crees que traigo la grabación, lo dijiste. Ah, pero para no mencionarte a vos. No, no, es que para no mencionarme a vos. Porque no sabías era vos. Acababas de decir una anécdota que yo había contado en otro canal y dijiste un famoso y reconocido cocainómano. Sabías perfectamente que era yo y todo el público que te escuchó sabía perfectamente que era yo. Si te sentiste mal, te pido disculpas. No, no, me parece una hijaputés, no es que me sienta mal. ¿Sabés por qué? Porque no, dejame hablar primero a mí y después yo te escucho a vos. No, vos hablas muchas horas en este programa, dejame hablar a mí. Habla. Porque yo tengo cosas para decirte y muchas. Dale. Yo soy un tipo que hace muchos años que tuve una adicción y contra la que estoy peleando con la imagen de esa adicción para reinsertarme en un medio que es muy difícil. Tengo muchos problemas económicos y demás. Estoy peleando, estoy tratando de limpiar mi imagen para que venga alguien como vos a llamarme reconocido y famoso cocainómano. Esas son, no hacer la poesía de la mataron por segunda vez porque le sacaron la foto a una chica. Eso es matar a alguien en vida. Porque yo jamás, cuando me refiero a vos, cuando me refiero a vos, yo digo Chiche Gerlund, no digo un reconocido informante del proceso o trabajador del proceso. No he sido trabajador del proceso. Pero yo nunca lo dije. Así que cuando te refieres a mí, si querés hablar de cocainómano, en todo caso decís ex-cocainómano. Porque es lo mínimo que puedes hacer. Si te sentiste mal, te pido disculpas. No, no, no te acepto la disculpa. ¿Qué es esto? ¿Lastimar a la gente y después de pedirle disculpas? No la puedo aceptar. Es una hija putés. Y las hijas putenses son de hijos de puta, nada más. Bueno, está bien. Este, listo. Si te sentís mal, yo te invito, si querés irte, andate. Yo no te obligo. Yo no dejo ningún móvil. Si vos querés echarme, me podés echar. No, yo no te voy a echar. Yo te llamé para que vengas. Por eso. Vos me podés preguntar lo que quieras. Yo necesitaba decir de esto. Me parece muy bien. Existe una hija putés de muy mala leche para ganar una décima más de rating. No, yo no gané ni nada. Ahora vos preguntame lo que quieras que yo te voy a contestar lo que quieras. Yo lo que me faltó decir probablemente es lo siguiente. Que creo que vos, desde tu adicción, has sido una voz esclarecedora. Porque te acasen muy mal. Vos tenés una rara habilidad y una gran habilidad para explicar las cosas. No, pero en serio te digo. En este caso aplicaste la mala leche para ver si en vez de 9.2 podías tener 9.3. No te alcanzó. ¿Podés escucharme? Por una décima decir cualquier cosa. Y ahora te quieras limpiar, es otra historia. No, no me quiero limpiar nada. A ver, no me arrepiento lo que dices. Porque decía terrible es lo que estás tratando de decir. Si quieres ir, andate. Yo te digo no. No es que te eche. Perdón, si me estás echando me voy. Pero es que te eche. Pero no me voy a ir porque... ¿Vas a seguir agrediendo? No quiero que te eche. No te voy a seguir agrediendo. Te voy a seguir diciendo todo lo que tengo que decirte. Está bien, nada más. Yo te llamé para que me cuentes... No, vos me llamaste, pero después hacerme mierda por televisión. Porque es muy fácil hacerte mierda y después decir perdón. Cuando se me parezca, me recuerden una otra cosa, te la voy a decir. Déjame terminar la presentación, entonces puede ser que te pueda hacer la pregunta. Me pareció realmente muy útil que vos hayas hecho ese tipo de aclaración. Porque creo que vos, desde tu adicción o desde tu lucha contra la adicción, has siempre tenido palabras esclarecedoras. Porque una de las cosas que uno debiera preguntarse es por qué vos estás vivo y otros no. Esa es la primera pregunta. Cuando vos dijiste que tenías escrito en la bañadera o en el baño, tenías escrito, nunca en la bañadera o algo por el estilo, no me acuerdo cómo era la frase, porque ni la oí, me la contaron. Digo, me parece que es bastante esclarecedor. Ahora, yo te voy a dar la pregunta, si me la querés me la contestás. ¿Por qué vos estás vivo y otros no? Teniendo en cuenta que la cocaína mata. Yo me preguntaría, siempre me pregunté no por qué, sino para qué. O sea, alguien nos deja vivos haciendo los mismos desarrollos que hacen otros que están muertos, porque a lo mejor tenemos alguna pequeña función que cumplir acá. Y yo trato de cumplir esa función. Porque no creo que nadie, gratuitamente, tenga 6.000 mails contestados, de chicos que les piden ayuda, y 600 de los cuales están solucionados. Eso lo hago gratuitamente. No tengo la hipocresía de esperar que se muera alguien para hablar de la droga. Porque ustedes, los que conducen televisión, radio y demás, lo único que hacen son estos tres días que muere alguien, hablar sobre el tema de la droga y los pedirle. Está mintiendo. Después no les importa. Facha, están mintiendo. Yo siempre he hablado antes y durante... Nunca debería hacer programas y pedir que hagan un programa sobre la prevención a las tradiciones. Facha, facha, ok, listo. Terminemos la historia. Andate, te pido, por favor, porque si están mintiendo... Yo no miento, el que miente en todo caso sos vos. No, no, mentís. Hipócrita sos vos, yo no miento. Bueno, o me voy porque me decís que me vaya. Chao, buenos días. Bueno, 8 y 5, hubiera sido útil que te quede para explicar algo importante. Eso, digo, yo prefiero que te quede, pero para explicar, no para que sigas opcionando nada, no te importa lo que te importa. Sí me importa, pero estás mintiendo porque nosotros hemos hecho 100 programas no esperando que se muera nadie ni después que se muera nadie, ¿ok? Entonces, y vos has sido testigo de eso. Entonces, no me joda con eso. A mí me has hecho programas llamándome el misterioso señor M. Siempre con el misterio y siempre hablando sobre la droga. Jamás me tiraste una mano diciendo se recuperó. Y la última vez que me llamaste dijiste el famoso y reconocido... Pero vas a seguir con ese tema. ...poca y no más. Y a vos te parece que es una forma de llamarme. No sé, a mí... A vos no te parece que embaralece, pero decís... No, no, a lo mejor era peor decir tu nombre. Yo no sabía que... Primero que no estaba seguro que hubiera sido vos. A mí me dijeron... Dijo el fanche, digo... Somos grandes. Yo tengo casi tu edad. Sabés perfectamente que te preferías a mí. Lo acababa de decir al... Bueno, ¿vas a ayudarme a hablar del tema o no? Pero si me acabas de echar, me tengo que ir. Bueno, pero es que yo quiero que te quede, pero si seguís rompiendo la bola con esto, te digo que no voy a venir a tu casa donde están los arquitectos y los pintores del otro lado a decir que mal terminada está la casa. Porque sé que tenés todo el público de vos. ¿Podés ayudarme a explicarme por qué razón vos estás vivo y lo demás no? Te lo dije porque... Pero eso es un verso. No, no, no es un verso. Yo no soy místico. Siempre alguien tiene una función para cumplir. Y de última, se debe a mi organismo. ¿Es cierto que vos tenías un cartel que decía no bañarse? Es cierto, decía prohibido darse baño en el marcio. ¿Para qué circunstancias? Para todas las circunstancias. Porque yo era un tipo que vivía tomando droga, la gente que venía a mi casa vivía tomando droga, y como si tomas droga y te das un baño de inmersión, baja la temperatura corporal, tenés una baja depresión y te morís. Y yo no quería que en mi casa se muriera nadie. Es decir, es más, como yo tomaba droga... A ver, baja la temperatura corporal cuando vos estás en la bañadera. Cuando vos estás... Es lo que digo es, ¿por qué te metes en la bañadera? Porque tenés calor. Porque la gente se equivoca. Lo primero que hace, en vez de llamar al médico, es meterse en la bañera. Y ante cualquier problema, lo que hay que hacer es llamar a un médico, no meterse en la bañera. Porque la presión baja y te vas al diablo. Entonces, la gente a mí me decía, pero vos cómo haces si te bañas. Porque también hay que evitar bañarse o lavarse la cabeza o un montón de cosas. Y yo decía, bueno, yo no tengo más remedio que bañarme rápidamente porque yo tomo droga todos los días. Entonces, si no, no me podría bañar. Y me daba un baño rápido, tratando de que pasara lo más pronto posible y con miedo. ¿Baño frío o caliente? No, no. Temperatura normal. Tibio seguro. Ahora, vuelvo a insistir. ¿Qué sentís dentro del cuerpo como para que te motive a meterte en la bañadera? Que tenés un calor irrefrenable. Cuando se siente mal, lo primero que hace bañar. Yo nunca se me ocurriría hacer eso. No sé acá alguno de ustedes. ¿Se siente mal, se baña? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo para despejarte un poco? El baño tiene algo de limpieza. Es como aquella persona que fue violada. Lo primero que hace es bañarse. No hace mal, pero parece que se quitara todo encima. No se quita nada. Sigue tan violada como antes de bañarse. O sea, vos también tenés eso. Tiene como un efecto regenerativo el baño. Sí. ¿Cómo? O sea, ahora, una dulce no es un baño. Estamos hablando de cocaína. Aquella persona que toma pastillas para adelgazar o pastillas para otro tipo de cosas. O sea, también es muy peligroso el baño de inmersión. Pero peligrosísimo. No solamente, no se trata solamente de cocaína. En algunos casos puede haber habido una potenciación de una droga con otra, que es lo que le hace perder la temperatura corporal, desmayarse y a lo mejor ahogarse. Pero con otras pastillas también puede ser. De todas formas, no estoy hablando de un caso en especial. No, 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 no. Que todavía no hay un resultado psicológico, aunque todos lo supongamos. A ver, de hecho, este, Whitney Houston también estaba con la cabeza dentro de la bañadera. Por eso te digo, me llama la atención. Sí, y la hija de un nazis también. Por eso, bueno, no nos olvidemos. Y se debía a pastillas, no a cocaína. Pastillas que tomaba para adelgazar. Tomaba 800 pastillas. Nunca se supo de qué tomaba. Llegaba a tomar, tomaba de todo, pobrecita. Por eso, tomaba pastillas y se metió en la ducha. Y se metió en el baño de inmersión. No hay un antecedente de muerte por ducha. Fíjate que el tema es el baño de inmersión. Ahí es donde te baja la... Es el baño de inmersión. Lo que cambia la temperatura corporal es el baño de inmersión. Sí, como cuando el chico tiene tibre, dicen bañarlo. Exactamente. En los años que vos venís luchando contra tu adicción, murió mucha gente. Ya no lucho más, te aclaro. ¿Cómo? Es una gran mentira esa, el día por día. Ya no lucho más, no me importa, no fumo, no tomo alcohol, ni tomo droga. Pero tampoco me molesta en explicarlo. Lo digo acá porque parece que... Pero digo, a lo largo de estos años se fue muriendo gente, ¿sí? Y, digamos, vos alguna muerte podías explicar. Yo podría explicar muchas. Sí, por eso te llamo, si no... Sí, no, no, pero no les explico. No, no, yo sí no te pido que me las expliques. Digo, me llama la atención. Digo, ¿qué es lo que, vuelvo a insistir, cambia en una persona para que gente pueda transitar 30, 40 años de su vida consumiendo y otros no puedan aguantar días? Yo creo que tiene que ver con una cuestión física. Es la cantidad, es la calidad. En principio tiene que ver con una cuestión física. A lo mejor Pagani y yo nos tomamos acá un shop y salimos a la calle y nos hacen a los dos un control de alcoholemia y a uno de los dos le da arriba y al otro le da abajo. Porque también tiene que ver el físico, tiene que ver la contextura física. Hay un montón de cosas. Y tienen que ver la predisposición para ciertas enfermedades como pueden ser ACV o cualquier otra cosa. Una persona puede tener un ACV yendo de cuerpo, está sentado en el baño y por un esfuerzo tiene un ACV y otro tiene el tomar un saco de cocaína. ¿Hay gente que ha tenido eso? Hay gente que ha tenido eso, sí. Muchísima gente que ha tenido ACV ha sido producto de la droga. El adicto, digamos, los que dejan, como tu caso, o los que pueden superarlo, es porque tiene una gran fuerza de voluntad, porque han hecho tratamiento, porque el físico no les da para más y se dan cuenta. Depende de cada persona. En mi caso fue porque había tocado fondo y no tenía más plata. De haber tenido plata a lo mejor estaría muerto. ¿Puede decir que es una cuestión de si tenés plata seguís? Claro, porque no existe lo que la gilada que habla por televisión, porque hablan un montón, nosotros le pagamos un sueldo a un tipo que se llama Yaría, que el día que va a un programa de televisión pide un living aparte porque no se sienta al lado de los adictos. No sé si los cura por teléfono cuando los tiene que curar, pero la gilada que habla por televisión dice cosas que no tienen absolutamente nada que ver con él. Por ejemplo, desconocen todo lo que tenga que ver con la gilada. Hablan porque leyeron o porque escucharon. No saben de qué se trata. A mí me lo trajo el otro día en ese mismo programa donde dije lo del baño. ¿Y qué programa era? Yo no sé qué. ¿Por qué lo del plato? ¿Y qué programa? En Infama. En Infama de gente amiga mía. Y a lo mejor, si lo hubieras explicado de otra manera, yo tener razón no lo debo decir. Lo quise decir para explicarle a los chicos, como yo por televisión no puedo salvar a nadie, para explicar a los chicos el mal menor, si lo van a hacer, por lo menos que no se duchen. Esto es como cuando le dices a alguien, si vas a tomar éxtasis, andate con cierta ropa especial, porque no podemos curar a nadie que quiera salir y tomar éxtasis. Lo único que le puedo decir es que no te pongas un suéter porque te vas a desigratar y te puede morir. Entonces, el mal menor. Después habrá tiempo para que los especialistas y las giladas que ponen en la calle de maldita cocaína quieran curar a todos y cada vez entra más cocaína. Entra más y se vende más. Desafortunadamente me enteré que toda la cocaína que entra acá, me la tomo yo, porque nadie toma y nadie sabe de qué color es. He visto tanta hipocresía todos estos días en televisión que la verdad me da bronca, me da mucha bronca, y me está agarrando un gran resentimiento y voy a explotar en cualquier momento, no va a ser este ni el lugar, y voy a terminar diciendo hasta quiénes tomaron conmigo, porque basta de tanta hipocresía. Nadie ayuda a nadie. Yo sé quiénes tomaron conmigo. Es el puntito de rating. Además yo sé que vos no empezaste por vos, sino que empezaste por alguien que en este momento da lecciones de moralidad, pero bueno, ¿qué es eso? No sé, no me acuerdo. No ni me hubieran caso, vos también. Cuando fue la última ya no me acuerdo. Bueno, ni me hubiera menos la primera. Pero ¿qué es eso? Pues sí, la última me acuerdo, tranquilamente. ¿Qué es lo que vos escuchaste tan horrible que dice la gente que no tiene idea? Por ejemplo, que nadie toma y todo este tipo de cosas. A ver, tomaron. Primero que parten de la base que no saben de qué color es. Y me parece muy mal que un hombre diga que no sabe de qué color es la droga, porque en una etapa, en una etapa donde hay que ponerse el overall de padre y poder hablar con los hijos y explicarle, debería haber estudiado cómo es la droga que es para poder hablar con el hijo, porque los hijos necesitan hablar con los padres. De lo contrario, salen a la calle y hablan con una persona no indicada, que es aquella que tiene intereses creados en que ese chico tome droga. Entonces lo mejor, lo mejor y lo que yo pido es que todos ustedes los que tienen un programa de televisión se reúnan y lo pidan ya sea para la televisión estatal o para su propia televisión, un programa de prevención a las adicciones para los padres. Que cada uno presente su proyecto. Que terminemos con el pizarrón de mostrar el cerebro de un drogadicto o el pulmón de un fumador. Pues yo cada vez que veía el cerebro de un drogadicto cambiaba de canal y me daba un saque.